Nunca me pidas que te deje de amar Porque es lo único que no puedo hacer Tampoco pidas que trate de matar Esto que llevo dentro Sé que imaginas que soy una normal Ya no importa si lo has de creer Total la vida se hizo para amar Y es lo que estoy haciendo Pide lo que quieras niña Pide por tu boca, pide Pídeme la propia vida Pero nunca que te olvide Pídeme un día de luna Con una noche de sol Pídeme un año de lluvia Pide que haga agradable el dolor Pero nunca que te olvide Pero nunca que te olvide Pídeme el alma desnuda Y desnuda te la doy Pídeme que vaya y que suba Pídeme todo lo que quieras mi amor Pero nunca que te olvide Pero nunca que te olvide ¡Ay! ¡Eh! ¡Morena! ¡Ay! 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 Sé que imaginas que soy una normal Ya no importa si lo has de creer Total la vida se hizo para amar Y es lo que estoy haciendo Pide lo que quieras niña Pide por tu boca, pide Pídeme la propia vida Pero nunca que te olvide Pídeme un día de luna Con una noche de sol Pídeme un año de lluvia Pide que haga agradable el dolor Pero nunca que te olvide Pero nunca que te olvide Pero nunca que te olvide Pídeme el alma desnuda Y desnuda te la doy Pídeme que vaya y que suba Pídeme todo lo que quieras mi amor Pero nunca que te olvide 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 ¡Ay! No me fías eso mi amor Tú sabes que no Pídeme todo lo que quieras 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 Pídeme todo lo que quieras